ah bienvenidos a un nuevo vídeo con William Gaitan que ya les recuerdo cómo está el nombre en youtube pero esta vez los hemos venido con mi familia anduvimos dando muchas vueltas y al final terminamos acá recogiendo calabazas para ver si en la tarde podemos hacer algún tipo de carita ya que estamos en el mes de octubre y pues hoy es mi cuñada así que decidimos salir en familia como se debe así que acompáñenos les cuento que mi mamá ya se quiere ir porque caminó mucho y no podemos encontrar la calabaza perfecta yo te oí vale en el vídeo para youtube vale en el vídeo para youtube nos trae nos trae nos trae hola estamos viendo las calabazas celebrándome el año Número 21 24 Vamos a ver quién es Mami, Pepe ¿Los botamos a la patrullaria? Tenemos la mamá Tiene el camino también Sí, es universal Para la derrubar Para la derrubar Pepe ¿No? Bueno, levantos Nos vamos para casa Para ver si podemos Llegamos en el carro Le explico luego Vamos para donde mi tío creo Luego vamos para casa Por si no me pueden escuchar Disculpa de Toño La verdad Bueno Ok, chicos No tuvimos que venir Bueno, me tuve que ir a cambiar Porque honestamente Creo que me voy a ensuciar todo O lo vamos a ensuciar Ya están aquí las chicas Con las que vamos a Hacer los diseños De las calamasas Así que Acompáñate Yo soy Katie Y este es mi hermanita Y vamos a cortar calamasas Ok, vamos, vente Te enseño Yo te traje una Esta es de Amy Esta es para Katie Y esta es para ti ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Sí? Vamos a hacer un dibujo Tú no puedes No puedes ¡Nap! Allá Tenemos los 2 ojos Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadsadadadadadadadadadadadadadadadadad requirees撫á Bueno, aquí vamos a terminar el video, no puedes seguir grabando afuera porque realmente estaba muy helado ya y entonces las niñas tenían que ir para adentro, así que espero que les haya gustado, este video fue un poco loco, pero bueno, ahí está, bye y pasen un happy Halloween.